Amor Amor, mi dulce amor, gracias por darle a mi vida otra vez la he perdido, motivo para vivir. Amor, mi dulce amor, eres milagro divino, que cambiaste mi destino. A un mundo lleno de amor, yo estaba perdido en aquel dolor, y no sabía ya qué hacer. Pero llegaste con tu luz de amor, e iluminaste mi ser. Por eso amor, mi dulce amor, gracias por darle a mi vida otra vez la he perdido, motivo para vivir. Si no fuera por ti, ni tu inmensa ternura, ¿qué sería ya de mí, sumido en mi amargura? Tu mirada feliz, tu sonrisa flacar, me quitaste mi cruz, dando alivio a mi alma. Amor, mi dulce amor, eres milagro divino, que cambiaste mi destino. A un mundo lleno de amor, yo estaba perdido en aquel dolor, y no sabía ya qué hacer. Pero llegaste con tu luz de amor, pero llegaste con tu luz de amor, e iluminaste mi ser. Por eso amor, mi dulce amor, gracias por darle a mi vida otra vez la he perdido, motivo para vivir, mi dulce amor, mi dulce amor.